Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo cortesía de su página amiga String Game y esta vez les traigo un juego que se llama Jackie Chan Action Kung Fu un juego que salió en el año 1990 y que era de la empresa Hudson Soft también había salido para TurboGraft ¿cachai? pero la versión de Nintendo agarró más y fue mucho más bacán que la otra y bueno, aquí se los traigo el juego está basado en un personaje japonés un juego que es karateke y todo el cuento pero este no tiene nada que ver con las películas con todas las cosas que hayan hecho de este compadre sino que más que todo es un juego que se lo dedicaron a este compadre y tiene una historia de videogame nomás veámoslo, veamos de qué trata Jackie Chan Action Kung Fu bueno, yo sé que este este juego tiene una intro al principio donde podemos ver a Jackie Chan así versión media anime y ahí va con su mina y aparece como este este demonio, la típica weá y como que le tira un rayo como que lo deja paralizado y se rueda la mina la típica historia y bueno ahí parte el weón y va a buscar obviamente la historia es muy fácil para rescatar la mina esa es la super intro y ahora demora nosotros ahí está Jackie Chan weón puta los gráficos son la raja para la época, 1990 ahí parte Jackie weón después de estar meditando y se encuentra con el maestro que weón parece cualquier cuestión el maestro tan brillante la cabeza y te muestran como este mapa que está la raja, que te muestran todo el recorrido que tienes que hacer muy parecido a Castlevania 4 de Super NES bueno y aquí partimos po que tiene Jackie Chan Jackie Chan tiene golpe salto, salto y patada y nada más si tú mantenías apretado el botón de puño vaya a fijarte que se carga algo que es como un anillo fíjense y lo suelta y se me gasta un poder que está allá abajo y lo de Maldavid y todo eso esos son como las armas con las que se defiende Jackie Chan saca HP y todo el cuento entonces partimos, vamos a ir a buscar la mina a ver como la rescatamos y ahí vamos por el bosque y nos encontramos con estas ranas que nos tiran como estos poderes fíjense lo que pasa en el centro apareció como un poder así como un poder especial una patada la podemos ir ocupando con estos samurais, estos tucanes de colores que empiezan a salir y todo el cuento la gráfica como repito, es muy bonita los colores están super bien hechos y bueno, también voy agarrando estas pelotitas que son como como una, no sé, unas perlas que cuando llegas a 100 o a 10 a ver, creo que te dan algo creo que cuando llegas a las 10 te regalan una hueá o a las 100 bueno, ahí vamos a echar que nos dan bueno, también hay mucha plataforma bueno, nos caemos al barro el barro no nos hace nada como veo típico juego cuando partí tengo buena prueba en todos los sentidos la rana también nos da comida ah, y aparecen estas cositas estas hueás que salen son como unos bonus stage en este caso el primer bonus o special stage es saltar 9x9 no es tan complicado cuando tenis como la práctica pero tiene su su techa ya, y ahí vamos saltando vamos a tratar de no caernos para sacar una vía yo creo ya concentración nuevamente ah, ya estoy, no llegamos por la estrecha mal bueno hace tiempo no jugaba a este jueguito pero vamos a darle nomás ya puta a ver cuánto hicimos no alcanzamos a hacerlas todas pero nos regalaron dos vidas y nos recargaron el el poder ese que podemos tirar demole ya, pues ahí seguimos la aventura y puta plataformas las plataformas tienen como son como una ardilla voladora fíjense tienen como la cabeza una ardilla y como una ala ya, vamos avanzando gráfico estilo dragon bolsera no sé volvemos a cargar nuestro poder aquí nos salen enemigos ibrigios y tigre fíjense que los gráficos son muy parecidos a los de Adventure Island tienen como la misma onda será porque la empresa es la misma? bueno ahí matamos los dos tigres seguimos avanzando y entramos al Templo de la Muerte en el Templo de la Muerte que nos encontramos linchacos voladores pirañas asesinas más ranas que nos pueden dar poderes y comida serpientes de la muerte más linchacos linchacos serpientes, pirañas me mordí una piraña y ahí hay una mano que está tirando los linchacos y... ya vos tira la huev por ya muere a ver con que nos encontramos acá hay que ir esquivando la... o hay un huevén escondido entre una... un plato japonés un plato de arroz el juego es muy bonito o sea bien colorido harto... harto detalle ¿cachai? con los gráficos básicos que había en ese tiempo viene ahí de arroz ya... seguimos avanzando este hueván que nos tira una piedra una piedra ya... aquí el escenario empieza a avanzar solo aquí tenéis que ser ya rápido ¿cachai? tenéis que como tener un poquito de la techo bueno para poder ir esquivando ahí un ratón nos... nos mordió rana ya... ya que estás como pelota con punta samurái ¡oh! me esquivó ya... ¡uh! vamos bien ahí nos echamos un huevén que nos quería sorprender un cílago ah vamos la música es muy buena a mí me gusta la música que tiene el juego cuéntelo rápido este es uno de los buenos juegos que tuvo Nintendo en esa época lo malo que... bueno era de un player nomás pero... bien super ya... íbamos saltando más plataforma y plataforma y plataforma ya... y ahí como que íbamos llegando a un templo no sé qué onda ya... nos vamos a caer para ver qué nos da esa rana y nos da... tenemos siete súper patados ahora que no sé cómo funcionará es como patada doble y ahí entramos como un templo y ahí aparece como un... puta... un boss pégalo en la cara nomás pégalo en la mano pégalo en la cara yo le estoy dando con los poderes ya... murió y ahí como que se destruye el templo y nos caemos por un hoyo nos caemos por el templo y caemos al mundo de la lava veamos qué pasa en el mundo de la lava ya... gráficos bonitos nuevamente combinación de colores perfecta y rana ya... avanzando la estiramos la canción es como muy buena porque tiene como emoción la hueá pájaros de fuego ups chocha oh esos hueones tienen... tiran fuego vamos a matarlo mejor para que no hagas cacha te envía Héctor a los cien parece que te envía Héctor a los cien... a los cien pelotitas si merece el hueón la vamos a matarlo ups uy bueno les cuento si me quedo quieto mucho rato en esas piedras eh... la hueá como que... se rompen miren ven ardilla voladora vamos llévame ya... vamos chucha ah... está más ágil eh y aquí vamos como en las cadenas esquivando como estas hueás de lava evitando que no se nos rompa el suelo y aquí ya la lava empieza a subir y tenemos que putas hacer pillos nomás para ver donde nos vamos a... a ubicar a mi este juego me encanta es muy bueno no se como mucha gente no lo jugó en esa época yo creo que como que no lo estincaba la hueá pero... ustedes pueden ver que es la raja ya... vamos subiendo esta técnica de moverse para los lados es para que la programación del juego no cache que estoy parado y empiece a romperse el suelo eh entonces... me muevo para los dos lados como para que no se rompa ahí ven ya... vamos por río, vamos llegando ups 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 nos vamos a quedar... nos vamos a quemar los rajes así que... llegamos río y llegamos y salimos de la lava y pasamos el mundo del hielo ah... este hueán como que... me pega esa hueá y cae en esa estalactita en esa estalactita no se como se llama ese hueán nos tira un... un kamehameha de hielo ah... como unos... unos monkeys ya... esta hueán... necesito comida ya... vamos bien vamos se puede... ranita dame comida por favor rana pobre nos da un poder vale toma ahora vamos para reír que pasa igual... obvio te vi con el mundo del hielo que te resbalé la música nada que decir nuevamente muy bueno hay una música para cada level vamos 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 ratones vamos me voy a ir resbalando ahí chocha perfecto vamos, vamos más rana vamos a hacerlo en este y vamos a estar acá en esta cueva de la muerte y que nos vamos a encontrar que hay acá vamos a atacar nuestro aníser este hueón chucha 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 y hay que quedar como es agua que no... no es tan complicado voy a darle al mono nomás chucha murió es cosa de pegarle nomás en la cara igual que la estatua de antes este era como un gigante las cascadas las cascadas vamos a ver que hay en las cascadas y la música ya cambia nuevamente vamos como... puta, en un mundo que está como inundado ahora ya hay esa como concha de tortuga nos lleva hacia el cielo ya empiezan las típicas plataformas de estar esquivando tratando o sea tratando de no caerse que nunca me ha gustado mucho estos niveles de habilidad todos los juegos tienen esta hueá al menos los juegos nintendo siempre te traen esto tenéis que tener la habilidad de poder pasar las plataformas los megaman especialmente de que no te caigas y la hueá ya vamos uh justito ya vamos bien ya y acá después acá vamos oye el trajecito del mono es igual como un kimono no se verdad azul es como un cabro chico seguimos jovencitos entre joven y choro más encima chucha me caí weón mirando al weón a ver veamos el monito como es puta la weón a ver que nos lo hicimos loca el weón como que está cagado a la risa y cuando camina se enoja como un buen choro soy ya vamos mucho weón al menos no hemos perdido ni nadie eh no estamos tan mal y seguimos subiendo hacia el cielo acá porque estamos subiendo al cielo weón quizás hasta donde vamos a llegar pues weón quizás que haya allá arriba ya más plataformas más plataformas vamos con todo acá vamos vamos ya ya y cuando salta suena ya ya esta weón un pájaro de la muerte un tocan de la muerte tortuga voladora roja que me quiere atacar ¿por qué saldrán tortugas? es como muy dragon es como la son como las son como las conchas que tenía el maestro rochi en la espalda la weón puta no se enojen si me caigo weón soy soy humano es que estaba esos weónes que dicen esa weón soy humano disculpame la matemos a esta weón le aceptamos acá estaba con esos tucanes vamos le guiamos por el río vamos a esta weón vamos a puros cornete matando saque vida rana ahora y arroz excelente nos tiramos por la catarata seguimos avanzando vienen unas pirañas que nos quieren morder ese weón tira plata no weón chao empiezan a salir unas weón en el suelo ah más pajarraco nos volvemos a tirar más abajo de la catarata chugucha que es la que aquí vamos vamos que ese weón son como esas weónes son como unos ya filómonos nomás por la corriente muere ese weón es merendado le voy a agarrar un tronquito otro weón es que merendado es para y hace rato no me salieron una campanita así como de un bonus pero no me han salido ninguna muérete estamos bien ya más pirañas pájaro o sea por ahí salió piraña este weón mire que viene a tirar plátanos conchito weón vamos a buscar el tronco para irnos más rápido ya filó se nos desapareció sigamos por aquí por la selva dónde está con todo vamos qué buena es la musiquita weón muy buena otro weón más de esto ya pues tienen según campanita excelente bonus stage vamos a ver si lo pasamos y ahí el viejo nos lleva como un lugar especial weón en la supernube de goku que hay la weón eh la de aquí que legal de esta weón vamos auguros combo concentración es como que el weón nos quiere romper el suelo que se parece como al arca no hay ya po 11 10 9 8 7 6 chucha ah puta no salí invicto 1 y que van a dar energía nomás a ver arroz y una vía no es malo eh ya démosle ahí nos llenaron también la el kamehameha que tenía este manito démosle mira esos pescados dan como miedo weón tienen un puro ya vámonos dejámonos ir arriba de las ardillas podrían haberse esforzado un poquito más y haberlas dejado las ardillas más un poquito mejor diseñadas weón a lo mejor son un son un diseño nomás como un tronco de ardillas como un tronco de ardillas ah no rana de la muerte tirañas puta tiraña maldita oh bajarraco me hizo el medio oso 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 la hueá vieja vamos vamos llegamos como a la celda ya una rana pero no la rana se transforma en una rana malvada vamos a ocupar nuestro superpoder de anillo vamos a dejar que esas ranas chicas como que si se fijan están como creciendo ya nada y ahora vamos a aplicar patadas de la muerte porque la rana está tirando como una burbuja cagó bien y pasamos el mundo de de las cascadas para ir por el camino de la muerte hacia el templo perdido y aquí vamos por el cementerio camino al templo a rescatar nuestras princesas justamente princesa mina novia amante lo que sea pero la vamos a salvar igual porque Yeki-chan tiene puro love a veces en estos hueá es como sale hueá oye igual dirige a ese hueá es como un krillin es como un krillin malo ya estas hueá son como vueltas en el aire ya ya como estamos como en la nieve ya a ver no se desaparecer esa hueá buena llevamos 29 esferas sal a las 30 esferas también ¿cacharon? puta esos viejos muere excelente ya vamos bien más viejos de como viejos de la montaña miren son como un anciano así podrás estar mostrando al viejo puñado ese puta ya pues si quería pasarlo con una ficha y aquí nos subimos a la nube de goku nos lleva a lo mal todo el cielo hueá a pelear contra los dioses ya y aquí tenemos que más que todo saltar y saltar porque las nubes son como de algodón hueá ni que te hace rebotar acá hay que tener como la técnica hueá para poder saltar y pegarle a los monos cosa que ahí no me pasó ya ya yo creo que vamos a morir acá vamos a perder una vida vamos, vamos eso ya yo feliz con una campana que me envía o una rana hueón una rana excelente pero la ranita me salvó vamos vamos oh justo ya seguimos rebotando por el aire por los celos somos Jack y Chan y Chun Kung Fu y vamos a ir a matar al al dios Zeus vamos a esperar que ese buen avance tengo dos de energía bueno, a escalar la pase vamos ux no se porque me imagino que si iba a pasar eso rana, dame rana, dame comida puta la hueá, con uno de vida hueón mal y esa nube hueón esa nube se ve como media tétrica ya si la vamos a tener que ocupar hueón muestra el ojo oh, me tocan y me matan hueón oh, la perdí una excelente, vamos y ahora y ahora, mano la llega a Jacky Chan ay vamos ah, buena vamos Jacky no, no puede ser si ya estaba muerto bueno, continuamos si lo tal partimos de ahí ahí mismo peleamos así que que tanto y estábamos con cero energía la hueá puta además lo matábamos soy un malo bueno, nos podemos entretener con el paisaje mientras tanto muy japonés las nubes están totalmente diseñadas con un estilo chino japonés no sé hueón pero parece esos fondos cuando vaya a comer la comida china hueón están esos como biombos ya, vamos a darle este mono apuesto que ahora ni me va a tocar hueón le voy a matar de una vamos ahí me tocó de ahí me tocó ya, no nos vamos a arriesgar matándolo al tiro ups esa mano que molesta hueón uff y además que miren, fíjense que uno apriete ahí tenis para poder sostener más vamos ups murió, lo dejé ciego no sé que día habrá sido un cíclope de nube ¿y ahora? entramos a la cadena de la muerte llegamos al templo veamos que pasa y ahí el templo se ve como origio ese que está ahí hay unos hueones escondidos mueren con un golpe están esos caracoles más caracoles el fuego nos da como luz, fíjense de aquí no hay fuego entonces la luz se va a ir se desaparece parecen esas hueás que nunca supe lo que eran parecen como, no sé, hueón ahí hay un hueón con una fogata no hay que matarlo si lo matamos nos quedamos oscuras esas hueás aquí hueás son hueón no cacho hueón es como unos tacos con cabeza y gato a una ya que hueón oscura nomás hueón ¿ven? fíjense esa hueón es como la pierna de una mina es como el pie de una mina con cabeza y gato la hueá rara no sé lo que serán más comida porra, estos murciélagos de mierda siempre molestan estas hueás en todos los juegos hueón las hueás ven, fíjense esa hueá sí, güey hueá rara una mutación y ahora pa' donde eh vamos pa' acá a ver un jueguito donde hay que adivinar para donde ir excelente ya 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 vamos bien ya ya es como un gato con un cuerpo de taco no sé que voy a hacer a nuestras ardillas que nos salvan ya aquí tenemos que subir con todo el poder de Jackie Chan a Action Kung Fu y llegamos al templo o no sé dónde ya más plataforma movible escucha el suelo es como elástico, güey ya estamos preparados pues si ya ha pasado el mundo de las nubes pasa nuestro cacado a la risa a pesar de que el suelo se mueve y abajo la hueá rebota uuuh me ha llegado un linchaco mal puta oh, el buen mongólico ya muere la hueá hay que hacer la rabia no tenis que vencer mucho bueno bueno eso pasa puta la hueá vamos este de mi te va a encantar ya vamos rápido no más hueón no quiero morir apúrate apúrate no voy hueón vamos a quedarse en pantalla no hay que pasar uy ratón culeado me asusto no a ver si lo comía rana 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 dame comida puta la hueá voy a morir hueón este nil es brigio como se me da la rana hueón aquí ratón no chale un chaco hueón ahhh al fondo hay como unas luces no importa la hueá extraña hueón vamos hueón corre vos muérete al tiro no me va a pensar ahora uff la pasamos al menos si morimos partimos de acá ya y ahí con electricidad bueno hay que tener cuidado con la electricidad ya ya hay que hacerla cortita hay que echar como el patrón que sigue la hueá para para poder saltar ya nos queda una esta nos queda, a ver vamos puta que paja vamos hueón uff ya veo que muero uy casi ya pasamos ya vamos bien puta pensé que se haya acabado esta hueá necesito rana no quiero morir no quiero morir no quiero morir veintiséis, 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 veintiséis me quedan cinco monos y me dan una, me dan vida uff uff oh, nunca había pasado a tener que ir por acá uff uff el pato culiao uff el huevo era el final nada, la pasamos la pasamos, ¿no? uff de ahí vamos subiendo como en un templo igual aparecen como figuras raras a los lados parecen aztecas, no parecen chinas de ahí nuestro amigo va subiendo en el ascensor de la muerte, de hecho con huesos y... que es medio clétrico y la música también ya por aquí ya estamos, me imagino ya casi en el último level ya dragón ya ya muere 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 ya, buen necesito rana rana? puta quería rana que me diera energía ah, pero este dragón me debería... a ver si me pongo acá una no descansé dos tres ay me llego cuatro vamos bien excelente, treinta y... me llené ya, y esta ranita que me va a dar? a ron me va a llevar conchico a ver todo tarde ya, que hay que pelearle, no, hay que saltar y todo se empieza a... a huyar porque hay como mucho elemento en pantalla tal vez mucho color un dragón a ver no se ve la weá buen tema un aventero total vale ya y aquí quien está? el viejo el viejo lo habían atrapado de alguna manera ahí se va en la nube encima no me ayuda ya, vamos rasgados vamos, terrible enojados el... guan tan venado sale de la mierda este guan ya... aquí está el último jefe este guan hay que darle aquí no... ah guan, toma como un karateka ese es el guan que me robó la mina, guan no? no debería estarlo matando así guan ya, filo muérete ya me acuerdo que... que antes la guan me costaba más guan quiero un pollo puta no lo veo guan ahí está cambiando de color está cambiando de color está cambiando de color más blanco quiere decir que se va a morir y al fondo podemos ver unas calaveras como de la muerte todo es malo puta, ¿dónde está el mono? puta, bueno, apenas lo veo porque bueno ah, basta vamos, vamos Jackie Chan Action Kung Fu ¿de qué se ríe Jackie Chan cuando está bien? está cagado la risa vamos murió maté al último mono pero fíjense se escapa como en esa burbuja extraño, ¿eh? o sea, no ha terminado todo esto y... la mina eh... ay, pero ella dice no, no estoy cagada de mío ¿y por qué? porque todavía queda el último ejército de verdad espérame aquí ya volveré y ahí vaya que chan guan y aquí el viejo le dice hay que imaginarse la weá el viejo le debe decir toma la nube de Goku y con él con esa nube vaya a poder matar a la araña es una araña la weá al final de ahí vamos rajado bajando a hipervelocidad weón de ahí está la weá fíjense como me... mira de aquí hay que darle nomás con una pura combo vamos a dispararle toda la weá uy puta la weá no me acuerdo como es que ya está weá a ver para arriba, para allá, para acá ya se me acabaron ahora puro combo murió easy así ya iba bajando ya que chance y ahí le dice maestro que he logrado destruir al último jefe así que van a verme eso para... y ahí empiezan a hacer como un juego de pestañas weón la parte como romántica del jueguito cuando el weón rescata la mina es como gay en todo caso por cada pestañeo que se pegan como que... fíjense están como pestañeando y como que cambian el fondo se supone que en esos tiempos uno decía uuuh lo terminé weón que buena y ahora que pasa de ahí la mina pone como una cara así mona japonesa y quizás que dice ahí me estoy metiendo con otro bueno bueno y aquí empiezan como a a mostrar weón algunas imágenes del jueguito producción uradesu y salen puro nombre de buenos japonés diseñador del juego Dionysus HAL creo que la vamos a contactar ahí te muestran como todas las caras que pone el weón cuando cuando se quema la raja weón cuando toca ahí la lava y todo ese tipo de cosas como que hace todas esas weón afortunadamente conmigo no pueden ver ese tipo de cosas porque el juego lo parece muy fácil ahí está tirando un poder y empiezan como a mostrar todos los niveles se parece mucho al final del Castlevania 4 cuando muestran todos los niveles eso es cuando muerí no sé cuando el weón muere igual queda como ahí tirado a la cara bueno que les pareció el juego yo lo encuentro super bueno o sea a la época estaba la raja hay una versión en turbográfico creo que es turbográfico que es una versión como mucho más detallada en lo que es gráfico pero claro no no alcanzó tanta popularidad como la de Nintendo porque si Nintendo en esos tiempos la llevaban con este tipo de juegos la rompió encima que con la consola y con los joystick que tenía weón así que no es este juego super bueno ahí lo terminamos quedó guardado y super bien popón y ahí te tira como una musiquita presentado por Hudson Hudson uno de los marines del Alien ya continuamos espero les haya gustado y pronto vamos a estar con otro jueguito más si tienen alguna petición de juego solo pídala y ahí le estamos dando así que espero les haya gustado nos quedamos con la intro del juego y nos estamos viendo en otro juego del recuerdo que estén bien